El campeón lo están afeitando ¿Está portando bien? Sí Ok, aquí vamos a trabajar un poquito de Ismael saluda, espero que todo el grupo también se ponga activos Nosotros vamos con todo ahorita Trabaja mínimo 20 minutos de cardio full ¿Está portando bien? Poco, poco Ocho más ¿Está no? Segurando el grupo Venga 4, 3, 2, 1 Muy bien 4, 3, 2, liga 3, 2, 3, 2, 1 Si te digo para la parte de abajo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!